Hola amigos de GuitarraMX, yo soy Juan Carlos y hoy vamos a hablar de este combo que es el Marshall MG30FX y esta Epiphone Les Paul 100 Comencemos hablando un poco de esta guitarra que está hecha completamente de caoba no pesa nada, la unión es bolt on, no es tradicional set in y trae igual sus mismas dos pastillas, su selector de tres pasos y sus controles independientes de volumen y tono de la pastilla del brazo y volumen y tono de la pastilla del puente ahora, cada uno de estos efectos o más bien bancos se pueden controlar ya sea desde su volumen hasta la misma ecualización o los efectos que tengan yo por ejemplo el Overdrive 1 lo tengo a un volumen un poquito más abajo que el Overdrive 2 y este Overdrive 1 no tiene delay tan presente ni tampoco una profundidad en el reverb esto me sirve a mí como para tener la posibilidad de tener las rítmicas en ese canal y el lead en el otro canal 된다 escucha assembla Como ven, la combinación de las pastillas de la guitarra junto con la potencia del amplificador funciona de maravilla. Es un combo hecho para rockear, pero incluso se pueden conseguir cosas muy limpias, onda tipo jazz, jugando un poco con los controles, poniendo la posición de esta guitarra en el brazo y bajando un poco en el tono. Si estás como por aprender o estás buscando algo que no te deje en la banca rota, esta es una gran opción. ¡Suscríbete al canal!